Oficio de Lectura Sábado de la Séptima Semana de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¿Y dejas, Pastor Santo, tu grey en el valle hondo, oscuro, en soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro? Los antes bienadados, y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos creados, de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos, que vieron tu rostro la hermosura, que no les sea enojos? ¿Quién gustó tu dulzura, que no tendrá por llanto y amargura? ¿Y a este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al fiero viento, airado, estando tú encubierto? ¿Qué norte guiará la nave al puerto? Ay, nube envidiosa, aun de este breve gozo, ¿qué te quejas? ¿Dónde vas, presurosa? Cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ¡ay, nos dejas! Amén. Salmodia Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. ¡Aleluya! Salmo 106 Primera parte Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían, y nadie los socorría. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos. Aborrecían todos los banjares, y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrézcanle sacrificios de alabanza, y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 106 Segunda parte Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló, y levantó un viento tormentoso, que alcanzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo. Su vida se marchitaba por el mareo. Rodaban, se tambaleaban como ebrios, y no les valía su pericia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Ten gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 106 Tercera parte Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos, y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendice y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso, de infortunios y desgracias. El mismo que arroja desprecio sobre los príncipes, y los descarría, por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria, y multiplica sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, a la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio, que recoja estos hechos, y comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rectos lo ven, y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Aleluya. Versículo Dios nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva. Aleluya. Por la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Aleluya. Primera lectura De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 15 al 31 En aquellos días, los hermanos de Roma, que tenían referencias de nuestro viaje, nos salieron al encuentro en el foro de Apio y tres tabernas. A su vista, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, dieron permiso a Pablo para alojarse en una casa particular, con un soldado para su custodia. Al cabo de tres días, convocó Pablo a los notables de los judíos, y cuando estuvieron reunidos, les habló así. Aunque yo, hermanos, no he hecho nada malo contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres patrias, fui detenido en Jerusalén, y puesto en manos de las autoridades romanas. Estas, después de haberme tomado declaración, quisieron ponerme en libertad, porque no había en mí causa alguna que mereciese la muerte. Pero como los judíos se oponían a ello, me vi obligado a apelar al César, pero sin intención alguna de acusar a mi pueblo. Por este motivo, os he llamado para veros y hablar con vosotros. Sabed que por defender la esperanza de Israel, llevo estas cadenas. Ellos le contestaron. Nosotros por nuestra parte, no hemos recibido de Judea ninguna carta referente a tu persona, ni nos ha llegado ningún hermano contándonos o hablando algo malo contra ti. Tendremos sumo gusto en escucharte, y saber lo que piensas, pues por lo que a esta secta se refiere, sabemos que en todas partes encuentra oposición. Les señalaron un día, y acudieron en gran número a la casa donde se hospedaba. Pablo les expuso el reino de Dios, asegurando firmemente su advenimiento. E intentó convencerlos de todo lo referente a Jesús, a base de la ley de Moisés y de los profetas. Esto duró desde la mañana hasta la tarde. Unos se convencían de sus palabras, otros en cambio continuaban incrédulos, y así se retiraban sin ponerse de acuerdo, cuando Pablo les dirigió últimamente estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por el profeta Isaías. Dirígete a este pueblo y diles, Oiréis con vuestros oídos, pero no lo entenderéis. Miraréis con vuestros ojos, pero no lo veréis, porque se ha embotado la inteligencia de este pueblo. Sus oídos se han vuelto torpes para oír, y sus ojos se han cerrado. No sea que lo vean con sus ojos, y lo oigan con sus oídos, y lo entiendan con su inteligencia, y se conviertan. Y yo los tenga que salvar. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, y ciertamente que lo escucharán. Pablo permaneció dos años enteros en una casa que había alquilado, y recibía a cuantos acudían a él. Predicaba el reino de Dios, y con toda franqueza y libertad, y sin obstáculo ninguno, enseñaba lo referente a Jesucristo el Señor. Responsorio La promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que llame el Señor, aunque estén lejos. ¡Aleluya! Esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Para todos los que llame el Señor, aunque estén lejos. ¡Aleluya! Segunda lectura De los sermones de un autor africano del siglo VI Los apóstoles se pusieron a hablar en todas las lenguas. Así quiso Dios por aquel entonces significar la presencia del Espíritu Santo, haciendo que todo el que lo recibía, hablase en todas las lenguas. Hay que entender, queridos hermanos, que se trata del Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Y ya que el amor había de congregar a la iglesia de Dios, extendida por todo el orbe de la tierra, del mismo modo que entonces cada persona que recibía el Espíritu Santo podía hablar en todas las lenguas. Así, ahora la unidad de la iglesia congregada por el Espíritu Santo se manifiesta en la pluralidad de lenguas. Por tanto, si alguien nos dice, ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué no hablas en todas las lenguas? Debemos responderle. Hablo ciertamente en todas las lenguas, ya que pertenezco al cuerpo de Cristo, esto es, a la iglesia, que habla en todas las lenguas. Lo que Dios quiso entonces significar por la presencia del Espíritu, era que la iglesia en el futuro hablaría en todas las lenguas. De este modo, se cumplió lo que había prometido el Señor. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, sino que se ha de echar en odres nuevos. Así, se conservan las dos cosas. Con razón algunos al oír que los apóstoles hablaban en todas las lenguas, decían, ¡Están llenos de mosto! Es que se habían convertido ya en odres nuevos, renovados por la gracia santificadora, para que llenos del vino nuevo, esto es, del Espíritu Santo, hablaran llenos de ardor en todas las lenguas. Prefigurando así por aquel evidentísimo milagro, la catolicidad de la iglesia, que había de abarcar a los hombres de toda lengua. Celebrad, pues, este día, conscientes de que sois miembros del único cuerpo de Cristo. No lo celebraréis en vano, si procuráis ser lo que celebráis, viviendo unidos a la iglesia, a la cual el Señor, llenándola del Espíritu Santo, reconoce como suya, a medida que se va esparciendo por todo el mundo. Iglesia que, a su vez, lo reconoce a Él como su Señor. Como el esposo no abandona a su propia esposa, ni admite que sea sustituida por otra. A vosotros, hombres de todas las naciones, que sois miembros de Cristo, que constituís el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, os dice el apóstol, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Fijaos que al precepto de la mutua tolerancia añade la mención del amor, y cuando habla de la solicitud por la unidad, hace referencia al vínculo de la paz. Tal ha de ser la casa de Dios, edificada con piedras vivas, para que el padre de familia se complazca en habitar en ella, y sus ojos no tengan que contemplar con disgusto su división y su ruina. Responsorio Dios, que conoce los corazones, ha dado su espíritu a todos los pueblos, igual que a nosotros. Y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. ¡Aleluya! Así pues, Dios ha concedido también a los demás pueblos la conversión que conduce a la vida. Y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. ¡Aleluya! Oración final Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir siempre realizando en toda nuestra vida el espíritu de estas fiestas pascuales que hemos celebrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. Bendigamos al Señor. Bendigamos. Gracias por ver el video.